Apartándome de votos de la mayoría, yo pienso que el asunto de cualquier tipo de ritmo musical en una sociedad determinada se responde con una generación determinada. Bueno, si esta generación a la cual le corresponde esgrimir los mayores gastos y llevar a la dirección del país y marcar las tendencias de la moda, de la cultura, de lo que se va a oír, no le interesa el merengue, el merengue no se va a oír, aunque se hagan 100 festivales. El problema del merengue es que no hay cultores del merengue y que no hay oyentes, después de todo hay merengue, oyentes nuevos, los oyentes tradicionales del merengue estamos entrampados en lo que oímos en nuestra juventud y no le damos cabida a nuevos cultores del merengue. Y las personas jóvenes que van a ingresar generalmente en el mundo de la música prefieren irse por el, o por la bachata o por el dembo, el reggaetón y todas esas manifestaciones que tienen. El Estado, sin tenerlo como política de difusión del merengue, sino como forma de pre-venda, tiene contratado a la mayor parte de las oquetas de merengue de la República Dominicana, o a una gran parte. Le tiene asignado, yo no sé si es un sueldo, una iguala o no sé qué, pero hay un grupo de oquetas que son las que tocan todas las actividades que realiza el Estado. Entonces, la bachata se va a corresponder con un Estado, con un momento de la evolución de la vida de la República Dominicana y lo mismo va a pasar con el dembo, con el reggaetón y se van ahí creando ritmos diferentes porque el problema es que nada se queda estancado, todo evoluciona, todo se mueve, todo cambia. Y pretender anclar a una sociedad en que tenga que rendirle culto a un ritmo determinado, porque haya formado parte de su patrimonio en un momento dado, o porque una institución como la UNESCO, que se atreve a decir que tal cosa es patrimonio cultural de la humanidad, como si una tercera parte de Occidente fuera toda la humanidad, me parece, o sea, el absunto es que nosotros tenemos instituciones y hablamos en nombre de la humanidad como si realmente eso representara todo lo que es. Pero yo te puedo preguntar, ¿en cuántas partes del mundo se conoce la bachata? Bueno, por ejemplo, el propio Romero. Conocerla como conocimiento. Guadalupe Guerra. Guadalupe Guerra la internacionalizó. Claro, claro, pero la internacionalizó en Occidente. ¿Y en cuáles países son Occidentes? Casi se parece... Pero mira, en Tailandia hay una escuela de baile que enseña bachata. Donde quiera nosotros tenemos... Eso te indica a ti que hemos roto algunas fronteras. Tenemos relaciones de acercamiento, por ejemplo, en el área del turismo, porque en los hoteles se enseña, se practica. Claro, con todos los turistas que vienen siempre. En todo eso, con esos países hay cierto acercamiento con los ritmos musicales. Miren, vamos a aprovechar mañana. Nosotros tenemos la gracia, digamos, de contar mañana con la presencia de un amigo que es un folclorista, historiador y un especialista en temas de música y cultura, que es don Pedro Carrera de Montecristi, Montecristeño, pero que hace ya unos años reside en Tenares. Don Pedro viene para acá mañana y vamos a aprovechar para tratar ese tema. Don Pedro escribió un libro en el 2015 acerca del merengue típico, se llama Una Centuria Tocando Acordeón, que es la historia de lo que fue el desarrollo, el nacimiento, desarrollo y declive del merengue típico, guira, tambora y acordeón. Por cierto, creo... Es un especialista y vamos a aprovechar mañana para ver lo que lo pina. De lo que podemos preguntarle es eso, si dentro de lo que se designó como patrimonio cultural de la humanidad con relación al merengue, está el merengue típico, porque el merengue típico es realmente la representación más autóctona del merengue. El merengue que se hizo comercial en la década de los 80 y los 90 y que se llama Los Años Dorados, realmente se apartó de ese ritmo. Se produjeron modificaciones que representó a la sociedad de ese tiempo, porque de eso es que se trata. Es que son los cultores del ritmo los que tienen que hacer la transformación, la transición y encargarse de que la cosa evolucione. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, dentro del género del dembo, del reggaetón, del trap, cultores diferentes como Bad Bunny, como Zuna, como J. Balvin, entonces que han transformado al dembo con el que comenzó, Tego Calderón, incluso trascendieron a Wisin y Yandel. Entonces, es un asunto de que los cultores, Carolina, estoy hablando de cosas de tu edad, ¿verdad? Por eso sí te estoy prestando atención. Por eso te estás prestando atención. O sea, no, porque... Gracias, Carolina, no me callo, no, no, ya me callo. Ya me callo, ya sí. O sea, quiero decir que estaba leyendo algo sobre la UNESCO, entonces cuando escuché hablar de lo que ha acontecido. Balvin, ¿qué es esto? Continúa, continúa. No, 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 ya, ya, ya tú me acabaste. No, mira qué ha pasado con el tema y cómo ha ido evolucionando la música en este género que tú citas del reggaetón y demás, cómo han desplazado estos nuevos artistas a los que nacen con el movimiento, si se quiere, del reggaetón. Sabemos que es un género... O sea, nace en Puerto Rico y estos artistas boricuas como Tego, Chesina, y esos artistas que iniciaron con el ritmo. Dile a Madoka Don Chesina, porque Madoka no va a saber. No, no, yo, Playero 37 y todas esas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que colombianos, lo mismo... ¿Uno es a Bernardo Ortiz? No, pensé en eso. Cuando los viernes ponen esa música, yo dije, bueno, me la estoy empatando. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, las cosas van evolucionando, van cambiando y de alguna manera otras van quedando atrás. Y vemos lo que ha pasado. Cuando se hablaba de reggaetón, a nivel internacional se hablaba de Puerto Rico. Ya esto no es así. De hecho, en República Dominicana no se consume tanto el reggaetón o el dembow puertorriqueño, que es donde nace todo esto, porque consumimos o se consume el de acá y otros artistas de otros países que han surgido. Yo conozco algunos reggaetoneros porque los reggaetoneros puertorriqueños entienden que ellos son la continuidad de la salsa. Y Tego hace unos años hizo una producción de salsa con reggaetón. Una cosa magnífica. Me encanta Tego, me gusta. Encantadora. Mételesa son batería y reggaetón. De mañana.